...permitidos únicamente al vehículo. ¿Estamos? Son cuatro giros de 14 kilómetros aproximadamente cada giro. Comisario, comisario, esperamos un inflador, por favor. Un inflador, por favor. ¿Qué pasa con la rueda, mamá? ¿Qué pasa con la rueda? Los abastecimientos a partir de la primera vuelta cumplida y hasta la tercera. En la primera y en la última no se permite el abastecimiento. Es pie a tierra únicamente. Gracias. Gracias. Gracias.